Sé que existe este juego y por lo que estoy viendo hay tres lunas y cuatro planetas Estamos en el año 40.000 Hay cientos de mundos que han sido conquistados Y para protegerlos hay unos hombres eclesiásticos de tres metros metidos en armaduras llamados marines espaciales Que son un poco como la Inquisición No me sé su historia pero está sosteniendo una calavera gigante Tiene una mano pincho garras que es un poco caótica Este tío es malo y le gusta ser malo, estupendo Tenemos aquí al señor del caos, eclesiástico fascista pero del mal Mira, de hecho decíais, ah, en los marines espaciales somos vachas Mira, estos son los que son de izquierdas Me la suda, me la trae al fresco, me la pela Son una panda de hippies del espacio Que no quieren nada que sea como emo o metalero Ellos quieren hacer picnics y escuchar a Lala Love You Es que no le han puesto ni nombre, tío No le han puesto ni nombre En el anterior juego tenía nombre Él es la canonesa Selena Agna Selena Gomez, cojonudo A los orcos lo que les gusta es pelear, así que debe estar encantado O sea, este es el único que ha venido aquí a pasárselo bien Alto índice de natalidad, son como conejos A ver, lo redondo es que yo me pillé a los orcos Porque yo ya estoy gestionando orcos en otro juego Creo que pasar a orcos del espacio es lo suyo Los celdars oscuros son rosa pero clarito El caos rosa pero fuerte Un fanfat Un dato que creo que os va a parecer divertido Os vais a dar cojonados Soy de altónico Lo tengo jodido, gente Lo tengo jodido Vale, como este es mi primer ataque no tengo muchas cosas Este es Gorbuz, el señor de la guerra El maku del espacio La verdad que no tengo ni puta idea de manejar orcos Es que no estoy pillando cuál es el sistema de recursos de todo esto Porque los necrones eran para tontos Ah, creo que son casas eso que tengo que hacer aquí Ah, efectivamente, vale Esto es electricidad de generadores Y esto es... No estoy seguro de si estoy haciendo bien nada de lo que hago No lo sé ¿Alguien que juegue con orcos alguna vez? ¿Alguien que juegue a este juego, sencillamente? Mirad el orco que majo poniendo su bandera ¡Olé! He ganado Vale, parece ser que he ganado No sé por qué me sorprendo tanto tampoco Que lo hicieron Pero los he cargado Pues está bien que gane Cuernos gordos ¡Ojo! ¡Viva España! Toribio Que tiene los cuernitos pequeños Los cuernos que tiene pues están hechos una puta mierda Orco sí, del espacio también Pero español Un buen orco ¡Olé! Luego, me gusta mucho porque ojo Es igualmente útil ponerle ametralladora doble Que pintarle de rojo La mandíbula metálica que tiene ¿Por qué? Porque Les da miedo a los demás Porque ven que es el color rojo El rojo es color de la sangre Mal rollito Eso sí La garra que le pones No es roja Confusión Importante Factor psicológico en los orcos Turno 1 Vale Y puedo atacar Las islas perdidas De los niños perdidos Esta Mira, para ir pillando el rollo Voy a atacar Las islas canarias Esto debería ser un poquito Más complicado Es que nadie piensa en los niños Ataque a Tenerife Bueno Supongo que ahora vamos a averiguar Si estas construcciones Me mejoran Me mejoran los recursos De capturar zonas Porque tengo 26 como máximo ahora Pues no Esto no ha mejorado lo más mínimo ¿Pero esto qué? ¿Es como una colina? ¿A la que me pueden atacar? ¿Sí, no? Vale, me acabo de dar cuenta De una cosa En la que ni siquiera había pensado hasta ahora Y es el hecho de que Estoy atacando un puesto de los Tau ¿Qué cojones hacen aquí los Tau? Yo estaba luchando tan ricamente Contra los marines espaciales Y de repente han aparecido aquí los Tau Que como van de rojo Y soy racista Pues es que no me doy cuenta Y estos pueden tener Pics Son armas que mangas Ah, mira, mira Estoy aquí conquistando esto también Y esto es por El tema de los recursos No lo tenemos todavía muy trabajado Vale, al menos he encontrado Cómo se reparan las cosas No sé si tengo que acabar con esto Pero Espero que nadie acabe con nadie Porque me gustaría ser yo El que se carga todas las razas Tampoco es que me pueda mover A ningún lado ahora mismo Pero voy a ir tomando mi planeta ¿No? Poco a poco Madre mía Estáis viendo el minimapa Lo grande que es esta mierda ¡Ojo! Ahí están los Tau O sea, quiero decir En realidad Los orcos Lo único que hay que hacer Es hacerles chabolos Hacerles chabolos Y hacerles energía Pero en realidad los orcos En ese sentido Tienen un sistema de gestión de ejército Que tiene infinitamente más sentido Que el que tenían los necrones Que eran imparables, tío Voy a ponerle armas grandes Armas más grandes Y armas aún más grandes ¡Ojo! Lo rápido que le van tan chatarra aquí La verdad que esto sí que es un empeorar Con respecto al anterior juego En el anterior juego Cuando tenías capturado un sitio Y te lo volvían a atacar La base era exactamente lo mismo Ahora hay que empezar de cero Es que sin el jefe de guerra La cosa es un poquito complicada Mira, 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 mira El tecno sacerdote A su puta casa Otro tecno sacerdote A su puta casa Vale Este señor le vamos a poner El disparador doble Que es mejor que un solo disparador Porque está claro Que hay que disparar mucho Todo el rato En el planeta Las hermanas de batalla Están luchando con la guardia imperial Que eso es un chicos contra chicas Están haciendo furor Furor Nanananananana Que no tiene ni sentido En el planeta En Caubera 3 Están ahí Los Zeldar Contra los Necrones Atomatar Y en el caos Están contra los Zeldar oscuros Está todo bastante bien repartido Solo que no entiendo Por qué Las fuerzas del mal Están luchando Contra las fuerzas del mal Los putos Zeldar Contra las rumbas Y las hermanas de batalla Contra la guardia imperial Pudiendo luchar Las hermanas de batalla Contra los Zeldar Oscuros Los Zeldar El caos Contra la guardia imperial No sé Quiero decir Las Los bandos Me parece que no tienen ningún sentido Pero vale Están montando aquí una base Bastante guapa Un castillo con tanques Claro que un castillo con tanques Cómo se vence a eso Este es el modo conquista De la tierra media Prácticamente Solo tengo O sea En realidad si lo piensas Mi contenido es la flauta De Bartolo Solo tiene un agujero Es modo conquista Modo Orcos Modo conquista Con orcos Ya está Es lo que ofrezco Sabéis que os digo Que no quiero jugar más Bueno gente Pues si hemos aprendido Algo hoy Que siempre intentamos Aprender algo Es Que Al final Lo que a la gente Le va Es pelear Es que Sabéis que pasa Sabéis que pasa Que no hemos aprendido nada Es que no hemos aprendido nada A veces hay que saber Irse de los sitios Sin haber aprendido nada Hemos aprendido Que hemos cogido Un juego En el que hay que conquistar La galaxia Me he metido Y he dicho Vale voy a conquistar la galaxia Me he metido Y he dicho Uff eso es muchísimo Y ahora lo voy a tener Que gestionar hasta el final Así que Estoy otra vez aquí metido Supongo que he aprendido A no volver a hacerlo Por sacar Un aprendizaje Como se suele decir La guerra son los amigos Que haces por el camino La guerra son los amigos